El aporte en este caso del senador, de Rubén, siempre lo coordinamos, así que vienen las visitas, nos juntamos al municipio con las instituciones, en este caso las beneficiarias hoy, y bueno, es una tarea que es, la verdad que es continua, muy a menudo se viene haciendo, entonces siempre beneficiando, como decía, a instituciones de la localidad. ¿Se sabe cuántas instituciones hay en San Carlos? Hoy veníamos hablando, en la evaluación del departamento, nosotros estamos pasando al senador de instituciones, es un buen número para nuestra ciudad. Sí, San Carlos tiene una actividad cultural, departiva muy intensa, ¿no? Muy, muy intensa, y son instituciones fuertes, que van creciendo, que eso se nota, y bueno, que demandan ayuda y apoyo, ¿no? ¿Se recibe de nación o de provincia otro tipo de ayuda también? Y eso puede depender también del tipo de institución que sea, es decir, y qué aportes puede haber, distinto al caso de una institución educativa, deportiva o cultural, y bueno, hay organismos, como la biblioteca, con AVID, que tienen instituciones nacionales, y otras que son, que dependen más del esfuerzo propio de los asociados, ¿no? Pero sí, los apoyos son, en general son variados, pero en la charla hoy lo decíamos, todas las instituciones avanzan con el esfuerzo propio de sus asociados y de sus integrantes y de la comunidad que los acompaña. Senador, ¿cuáles fueron las instituciones beneficiadas en el día de hoy? Bueno, hoy estuvimos con la Asociación de Bomberos Voluntarios, con el Club Abuelos, y también con la Biblioteca. Varias de esas instituciones ya venimos realizando aportes, en concordancia con el municipio, sumándonos a los proyectos que tienen, y tantos otros que tenemos aquí en la ciudad, y como decía, trabajamos con el municipio, con Omar, coordinadamente, y particularmente también, bueno, estábamos hablando al finalizar la reunión sobre la evolución y el avance de toda la red de gas en lo que tiene que ver con el hospital Pedro Suchot, ¿no?, donde tenemos también un trabajo que venimos realizando, y que tenemos mucho interés que se finalice de cara al próximo invierno. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra? No, están trabajando, prácticamente es una obra que ha avanzado mucho, la propia Comeradora ha hecho un esfuerzo grande, hay muchas instituciones, empresas, trabajamos con el tendente, que han colaborado ya con la cuestión de los trabajadores, así que, bueno, sumándonos a los distintos proyectos, San Carlos es una ciudad que crece continuamente, sus instituciones demandan un trabajo y un esfuerzo por parte de todos, y como siempre decimos, agradecemos la posibilidad y que manifestamos, que es de permitirnos, sumarnos, hay situaciones que no se daban con anterioridad, y que en estos últimos seis años creo que ha sido muy bueno, el trabajo conjunto del municipio, en nuestro caso como senador, y de las propias instituciones con toda la realidad, creo que los resultados en este aspecto son muy buenos y positivos. Bueno, estas reuniones que se realizan con referentes de las instituciones son importantes porque puede haber un intercambio con ellos, ¿no? Sí, sí, la verdad que a nosotros nos permiten nutrirnos de las necesidades, pero particularmente también fortalecer los vínculos con las distintas instituciones en cada uno de los lugares. Nosotros venimos haciendo un trabajo con todos los intendentes, con todos los presidentes comunales, en particular aquí en San Carlos con Omar, llevamos un trabajo muy fructífero en todo este tiempo, y además de ser una referencia en la cuestión local, este intercambio con las instituciones nos permite nutrirnos, como decía, de las necesidades y también fortalecernos a las instituciones, que muy bien lo decía el intendente, la construcción de todo lo que tiene que ver con su vida social, con su infraestructura, fundamentalmente surge del aporte de la propia comunidad. Ahí venimos nosotros de alguna manera a manifestar nuestro apoyo y también a acompañarnos en los desafíos que emprenden.